Es que no puede ser, Patricio. Tienes que echarle ganas, tienes que cooperar. Entiende que estamos tratando de hacer todo esto por tu bien. Por mi bien. Por mi bien me hubieran dejado morir. Es mi vida. Me quiero morir. No te vuelvas a ir. Gracias. Gracias por haber regresado, Luciana. Joven Patricio. Pero mire nada más qué oscuridad. ¿Por qué no le abre las cortinas a su hermano? ¿Las cortinas a mi hermano? Sí. Si vieran qué bonito está el día de hoy. Hoy especialmente está más bonito. Mire. ¿Por qué hay que dejar entrar la luz del sol? Mi luz eres tú. Lo extrañé mucho. 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 Y no he estado comiendo bien. Así que... Estabas tan decidida a irte que no me queda más que agradecer que hayas regresado a esta casa. Sé que lo haces por mi hijo Patricio y lo aprecio. Lo aprecio enormemente. Sin embargo, ahora que estás de nuevo en el servicio de esta casa, tengo que aclarar algunas cosas contigo, Luciana. Sí, señora. Soy muy respetuosa de las formas y del sitio que cada quien ocupa en esta casa. Te voy a pedir, Luciana, que te limites a hacer tu trabajo. Tu prioridad será el joven Patricio. No te quiero ver por la casa platicando con los demás miembros de esta familia. Tú limítate a hacer tu trabajo. No tienes nada en común con la señorita Hanna ni con el joven Rodrigo. No tienes por qué ponerte a conversar con ellos. ¿Entendido? Sí, señora. Señora Rosalena. Sí, señora Rosalena. Tal vez te parezca que soy muy estricta. Pero créeme, vas a aprender a llevar una casa. De aquí vas a salir siendo una perfecta ama de llaves. ¿Cómo, Brígida? ¿Me llamaba la señora? Sí, sí, Brígida. Luciana se reintegra al servicio de esta casa. Va a estar a cargo de las necesidades de mi hijo Patricio. Ella se va a hacer cargo de su ropa, su dieta, sus terapias, todo lo que mi hijo necesite. Esa será su tarea principal. ¿Dudas? Señora, yo tengo una cita pendiente. ¿Me daría permiso de salir una mañana? Sí. Sí, está bien. Avísale a Brígida. ¿A Brígida? Sí, a Brígida. Tú vas a atender a mi hijo. Prosigues bajo las órdenes de Brígida. Así que mañana a esta hora la raterilla esa ya estará en la cárcel. ¿Cuál es el afán de hacerle daño a esa muchacha? Se atrevió a rechazarme. Ella no es más que una trepadora. Recuérdese que ella también tiene un defensor. Sí, seguramente un tinterillo de esos que les ponen de oficio. Es más, si se pone difícil, cómprelo. No lo creo posible. Es un abogado honesto y reconocido. ¿Reconocido? Lo único reconocido en este mundo barrera es el billete. El dinero es el lenguaje universal. Y a mí, a mí me sobra. Así que mañana es tu cita. Luciana, por favor, vete con tiempo y le voy a decir a Genaro que te lleve para que no tengas ningún problema. No, no es necesario, joven. Yo puedo ir y regresar sola. Nada más le tengo que pedir permiso a Brígida. ¿Brígida? ¿Y por qué a ella? Porque estoy bajo sus órdenes. Y ya sabe cómo es, pero espero que me diga que sí. ¡Adelante! ¿Se te ofrece algo, mi niño? No, no. Porque ya me voy a descansar. Sí, Nana, ven. Por favor. Rápido. Nana, ¿le puedes decir, por favor, a Brígida que Luciana va a salir mañana y que ya me puse de acuerdo con ella? No, 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 joven. No, muchas gracias, pero... ¡Ey! Cualquier cosa que necesites, por favor, me marcas. Aunque yo no te pueda contestar, pues, mi Nana te contesta. Gracias. De nada. ¡Luciana! ¿Necesita algo, joven Rodrigo? No. En realidad, solo vine a... a darte las gracias por haber regresado. No tiene nada que agradecer. No. Sí. Tengo mucho que agradecer. Era mi hermano animado, con ganas de vivir. No tiene precio. Me da mucho gusto poder hacer algo por su hermano. Lo ayudas en mucho, Luciana. No te imaginas. Buenas noches. No, no. Gracias. Gracias. Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregué con cada latino Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que este es amor sincero ¿Qué le dijeron? Que en un momento viene el MP y nos atiende Por favor, procura tranquilizarte Me va a dejar de decir la verdad Sí, a eso vinimos Sabes que leyendo tu expediente me di cuenta de algo muy interesante ¿De qué? Ya viene tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, es el primer año que lo paso lejos de mi familia Me llamó mucho la atención tu fecha de nacimiento Esa fecha ha sido muy importante en mi vida ¿Sí? Sí, ese día del mismo mes y del mismo año nació mi hija Así que nos volvemos a ver Pero mira nomás Si eres mucho mejor de día Buenas tardes Soy la licenciada Rocío Peña Real ¿Cómo está la licenciada Peña Real? Mucho gusto Aquí estamos, licenciado Barrera Buenas tardes, ahogada Peña Real Bueno, señores, pasemos por favor ¿Te va a ir mal? Es lo que querías, ¿no? ¡Muñeca! Dile a tu representado que guarde silencio Luciana Jacinto Flores El señor Ricardo Lastra Guzmán Ha presentado una denuncia en contra suya Por agresión y lesiones leves ¿Qué tiene que decir al respecto? Todo ese día estuve buscando Shamba y no encontré Entonces mi amiga Violeta me dijo que en el lugar donde trabaja El Inferno Estaban buscando a una muchacha que cuidara los baños Pero justo ese día dos de sus compañeras faltaron Y Iván, su jefe, me pidió que atendiera mesas Yo me negué Y no porque fuera algo malo Pero yo no quería vestirme así ni ponerme esos tacones Me daba miedo caerme o hacerlo mal ¡Claro! Ahora resulta que la tipa esta Es una angelita inocentona Sí, claro Y está segura que va a encartuzar a todos, ¿eh? Por favor, señora, hasta guarde silencio Sí, 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 Barrerita, sí Continúe, señorita Jacinto Gracias, Lorena Rodrigo, aquí está el análisis financiero Ya lo revisé Te lo dejo en el escritorio Oscar ¿Tú tendrías una relación con una mujer que no fuera de tu nivel social? ¿Disculpa? ¿Estás preguntando mi opinión acerca de si tendría una relación Con una mujer que no fuera de mi clase social? Pues no sabría qué decirte Todo depende si esa mujer fuera amorosa Que me quisiera mucho Respetuosa Sí, la respuesta Sería sí tendría una relación con esa mujer Pero tú sabes que la sociedad y la familia suelen ser muy crueles No tan fácil la aceptarían Ay, por favor Si tú tienes la madurez y la responsabilidad De no hacerle caso a la sociedad ni a la familia Estás del otro lado Por favor, ¿y a estas alturas del partido, Rodrigo? A nuestra edad, ¿qué nos importa? Velo, velo de esta manera Si ella aporta el amor Y yo aporto el nivel social Es una buena combinación La haría la señora Gaitán Y asunto cerrado ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la inquietud, Rodrigo? Es Luciana Sí Por Luciana Este señor se puso muy agresivo Quiso pasar su cochina boca por mi cara Hasta que alguien Me defendió Bueno, ¿y ahora qué? Llevamos aquí horas perdiendo el tiempo Para venir a oír a esta tipa Que ahora resulta ser una niña buena ¿Pero qué quería que dijera, por favor? Licenciado Barrera La última vez Le voy a pedir que controle a su defendido Este señor no puede estar obstaculizando la ley Sí, licenciada ¿Tiene algo más que agregar, señorita Jacinto? Sí, licenciada Quiero pedirle a este señor Que por favor me deje en paz Que si lo ofendí O le hice algún daño Le ofrezco una disculpa Pero déjeme En un momento Le voy a entregar su declaración Para que la lea junto con su abogado Y me haga el favor de firmarla, señorita Jacinto Señorita Jacinto Señorita ¿Cuál señorita? Si todas son iguales Viejas trepadoras Que nomás están esperando la oportunidad Para atracarlo a uno Ponen su carita de niña buena Y se la creen Usted Y todo esto Es una burla Seguridad Deténgase, señor Tiene más de una hora Interviniendo en mi trabajo Yo tengo derecho a defenderme Ese es lo único que tiene derecho Es a guardar silencio Y a respetar la ley Usted no sabe con quién se mete Pues sí, sí sé Si usted es el que no sabe Porque yo soy la ley Sí Yo la voy a demandar a usted Si no se calla Lo voy a encerrar 72 horas Esto es Esto es tan desgraciado Esto es anticonstitucional Cállese, váyase Es costar la ley Usted es una vieja loca Vieja loca Por favor, lléveselo Discúlpenos, licenciada Discúlpenos Gracias No sé qué me pasa con Luciana La pienso todo el tiempo Quiero saber qué siente Qué le preocupa Qué necesita Cuando la tengo cerca Me dan unas ganas Inmensas de abrazarla Rodrigo Por favor, ten mucho cuidado Con lo que estás diciendo Es muy delicado Sí, Oscar Pero ya no puedo callarlo Me sale de aquí Del corazón Es un sentimiento muy fuerte No lo puedo detener Ni quiero Estoy Enamorado de Luciana Haces que mi alma Sienta amor de nuevo Haces que a tu lado Ya no sienta miedo Ya no sienta miedo Haces que lo entregue Con cada latino Y que no quiera Ni un segundo Sin estar contigo Haces que mi corazón Ya no esté ciego Porque puedo ver en ti Que esto es amor sincero Gracias por ver el video Gracias por ver el video